A esta hora, cuando son las 5 y 15 minutos, nos trasladamos al puerto de Guanta, en el estado de Anzuate. Vamos a escuchar información de último minuto con el ministro Ernesto Villegas. Adelante. Saludos, señor presidente. Aquí en el puerto de Guanta, hace apenas unos minutos, acaba de ocurrir hoy, 16 de abril, un hecho histórico. Ha tocado suelo venezolano, después de 21 años de ausencia, la abuela cueca, la piedra sagrada del pueblo Pemón, del estado Bolívar, que se ha convertido en abuela de todos los pueblos indígenas de Venezuela y abuela de toda Venezuela, producto de estos 21 años de lucha, sobre todo de las abuelas y de los abuelos de la comunidad de Santa Cruz de Mapadurí y de toda la Gran Sabana, de toda Venezuela, que asumieron como propia esta causa, que fue asumida además como política nacional por el gobierno bolivariano. Deseo manifiesto del comandante Chávez, desde el año 98, cumplido finalmente por su gobierno, señor presidente, mediante acuerdo amistoso con el gobierno de la República Federal Alemana, que con este paso ha dado una muestra de buena voluntad y de disposición al respeto a los derechos culturales de los pueblos, particularmente del pueblo venezolano. Ha ocurrido un precedente que es modelo para el resto de los países. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de 1970 está siendo reivindicada hoy por esos dos gobiernos, el gobierno alemán y el gobierno venezolano. Y hoy aquí en el puerto de Huanta se han hecho presentes representantes de la sociedad venezolana, cívico-militar, con nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Aquí está un luchador social de la etnia Pemón, Melchor Flores, que desde jovencito estuvo luchando por esto que hoy se está concretando. Melchor, cuéntanos cómo se siente. Todo bien, gracias a Dios, gracias a la resistencia de los pueblos indígenas, del pueblo Pemón, específicamente la comunidad de Mapaurí, que pudieron resistir a la lucha del retorno de la repatriación de la abuela cueca. Un saludo le envía al pueblo Pemón de la Gran Sabana a usted, señor presidente. Nosotros estamos con usted y usted con nosotros. Nunca nos abandonaron, especialmente nuestro comandante en Efe Supremo, que en su vida luchó para la repatriación de nuestra abuela cueca. La abuela cueca de Venezuela, de los pueblos indígenas, que agrupamos los 44 pueblos étnicos de Venezuela, en este momento estamos orgullosos, sabemos y lamentamos la ausencia de gran masa del pueblo indígena que hoy debió estar aquí, pero sabemos la situación que atravesamos nuestro país y en muchos países no pudieron estar presentes en este momento. Pero estamos esperando la visita de usted, señor presidente, en la comunidad indígena de Mapaurí, en el municipio de Gran Sabana, Estado de Bolívar, para celebrar, para hacer ceremonia, rezo espiritual, así, conjuntamente con usted, que vuelva nuevamente la paz, la tranquilidad, que por muchos años Venezuela anheló, después de la extracción de la abuela cueca. Hemos sufrido, pero bueno, ya gracias a Dios se está concretando el sueño de volver la tranquilidad y la paz a nuestro país Venezuela. Presidente, estamos orgullosos, estamos agradecidos de la gestión que usted ha hecho y la gestión que ha hecho nuestro hermano camarada Jorge Arriaza, que por mucho esfuerzo mancomunado, se ha hecho la realidad, el sueño de nuestros abuelos que han luchado y el sueño de la revolución que se hace realidad en esta hora, presidente. En este momento pasó el micrófono al general que está al lado de nosotros. Muchas gracias, Chávez Vive, mi comandante en jefe, aquí nos encontramos recibiendo a la abuela cueca, ella representa el equilibrio y la armonía de la naturaleza. El comando estratégico operacional ha emitido orden de operaciones, donde le da la misión a la región estratégica integral oriental a través de la zona operativa de defensa integral número 51 de Anzuategui, de llevar a cargo la custodia, el traslado y el resguardo de nuestra abuela desde los límites del estado de Anzuategui hasta el estado de Bolívar. Hemos realizado las acciones con la red Guayana, igualmente para que las reciban y mantengan esa custodia. Son 250 kilómetros de recorrido que tenemos, estamos utilizando para ello más de 350 efectivos de los diferentes órganos de seguridad ciudadana, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro pueblo organizado. La administración, la logística, el comando y control que requiere que tengamos sobre estos bienes que son del patrimonio venezolano, de nuestros pueblos indígenas, aquí está la Fuerza Armada Nacional preparada para la atención, la defensa y la protección de nuestros bienes. Procedo y le doy el paso, el pase a nuestra ministra. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Yo quiero de verdad demostrar y anunciar al pueblo venezolano el orgullo, la emoción, pero sobre todo el agradecimiento que hoy sienten los pueblos indígenas de Venezuela. Muy especialmente el pueblo pemón, que luego de una gran espera de más de 20 años, pero que en constancia y con el apoyo del gobierno bolivariano, con su apoyo, con el apoyo de nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy se está logrando ese sueño. Un sueño que no fue nada fácil, un sueño que nos llevó a diferentes mesas de trabajo, negociaciones, pero que hoy se ha logrado. Y se ha logrado gracias a esa diplomacia de paz que usted simplemente nos ha llevado, nos ha enseñado y que hoy se ve el resultado en esta gestión que estamos logrando el día de hoy. Aquí inicia un recorrido ahora a su comunidad, a la comunidad de Mapaurí, donde va a recorrer 900 kilómetros más. Ya lleva más de 11.000 kilómetros recorrido nuestra abuela cueca. Pero... Tienen parte de estos detalles arriba a nuestro país, la piedra abuela cueca, luego de 21 años de estar en Alemania. De esta manera nos despedimos, siga disfrutando de Deportes BTV.